La noticia de alguna forma concita a los titulares desde ayer es la decisión de la Unión Europea de extender el periodo de sanciones impuesto a unos 36 altos funcionarios del régimen de Maduro Moros como parte de las presiones que ha desarrollado la Unión Europea en función de promover en nuestro país la realización de elecciones justas, elecciones imparciales, elecciones que se correspondan pues con los estándares internacionales de transparencia y de legalidad. Repito, en ese contexto se produce esta información que es titulada así por diversos medios a nivel internacional. Unión Europea extiende sanciones a funcionarios venezolanos. Las prohibiciones de viajar y el congelamiento de bienes de 36 personas seguirán vigente, es la información. Quiero destacar ante ustedes dos cosas. Primero, estamos hablando de sanciones a personas, a personas. No estamos hablando de sanciones generales. Esta ha sido la posición de la Unión Europea en contraposición, en contradicción con la posición que ha tenido el Departamento de Estado norteamericano frente a este tema. También fue durante muchísimo tiempo la posición asumida por la dirección política de la oposición en nuestro país. Durante mucho tiempo, estoy hablando del año 2015, quizás hasta el 2016, la posición, la postura de la oposición venezolana frente al tema de las sanciones internacionales era que estas sanciones tendrían que ser, tenían que ser con nombres y apellidos. O sea, eran bienvenidas las sanciones en tanto que fueran sanciones contra los violadores de derechos humanos, contra los especuladores, contra los ladrones de la cosa pública, contra los asesinos y los torturadores. Esas sanciones eran bienvenidas y aplaudidas por la dirección política de la oposición venezolana. Sin embargo, repito, hubo otro criterio, el criterio mantenido y sostenido por la administración Trump, que decía, no, hay que utilizar sanciones generales, hay que sancionar el sector energía, el sector petróleo, el sector finanzas. Un poco en la idea aquella de que había que asfixiar al régimen para que el régimen se pudra. Esa es una estrategia y desde fuera se veía como viable. Siempre tuvo críticas porque había gente que decía, caramba, esa estrategia fue la que le aplicaron a Cuba y ahí tiene Cuba 60 años con el castrismo. Es decir, siempre hubo dudas sobre la eficacia de esa medida o de ese tipo de medidas. Sin embargo, repito, fue ese el criterio que terminó imponiéndose en la administración Trump. Bueno, y lo aplicaron las sanciones contra la PSV, las sanciones contra el Banco Central, etc. Hoy, después de una buena cantidad de meses de la aplicación de ese tipo de medidas, tenemos la situación que hoy tenemos. La cúpula del poder no solamente se mantiene al mando, sino que se ha fortalecido, se ha unido más, se ha cohesionado más, lo cual es contradictorio con los intereses del campo democrático. Desde el campo democrático siempre se ha dicho que un paso fundamental para avanzar hacia la transición a la democracia es que se produzcan resquebrajaduras en el bloque dominante. Bueno, la política que se ha aplicado no solamente no ha generado esa resquebrajadura, esas desgarraduras en el bloque dominante, sino que por el contrario se ha incrementado su cohesión. Pero, por otro lado, lo que sí se ha producido es un agravamiento de las condiciones de vida del ciudadano. Bueno, alguna vez lo dijimos aquí a propósito del tema que tocamos en el segmento anterior, el tema de la energía, el tema del combustible. ¿Alguien ha visto, por el amor de Dios, a Maduro, junto con sus escoltas, empujando su camioneta otra blindada para llegar a una bomba de gasolina porque se quedó su combustible? No, ¿verdad? No lo han visto y no lo verán. No, porque ellos tienen los recursos, tienen los mecanismos, tienen la capacidad de mantenerse y de darse la vida de lujos que se dan. Ah, que se le prohíbe a los venezolanos viajar al exterior y usted cuando quiere salir, cuando se podía salir, entonces viajaban como estaba viajando Saab, pues un avión privado de aquí a Costa Tecosa y ahí a Irán y ahí a Rusia X, ¿no? Ahorita está llegando, por cierto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Rusia. Ellos no tienen problema. O sea, las sanciones no los afectan a ellos, pero al ciudadano de a pie lo afecta y mucho se produce un proceso que llaman el extracumplimiento de las sanciones. Más allá de lo que la sanción establece, que ya es delicado, se produce generalmente un extracumplimiento porque, le explico rápidamente, los bancos, por ejemplo, se cuidan mucho de hacer cualquier tipo de transacción con alguien que sea de Venezuela, porque para hacer esa transacción, el banco debería investigar si esa persona y si esos fondos tienen alguna vinculación con el gobierno, con el régimen, con el Estado y va a financiar algún tipo de actividad vinculada con el Estado, porque si eso fuera así, entonces podría producirse una sanción contra el banco. Ahora, el banco no tiene los recursos para cada operación que se produce de Venezuela investigarla hasta el detalle. Tendría que tener una gran cantidad de personal nada más que para eso y de recursos nada más que para eso. Entonces, ¿qué hace el banco? No, bueno, sencillo. Todo lo que tenga que ver con Venezuela, échalo para atrás. Ah, que si es una empresa legítima, que si es un emprendedor que está haciendo un esfuerzo inmenso, que si es un venezolano víctima de la crisis que necesita desesperadamente recursos para atender una emergencia médica. Es más, si es una organización no gubernamental que está resistiendo fieramente los embates de la dictadura. Ah, bueno, no sé, eso no le interesa al banco. El banco dice simplemente, echa eso para atrás, porque no sabemos quién es y si por mala suerte tiene que ver con el gobierno, nos van a sancionar. Es de esa manera, estoy hablando en concreto, estoy hablando sin mucho detalle técnico para ser entendido. Es de esa manera como se produce este proceso de sobrecumplimiento de las sanciones. ¿A quién afecta esto? Al ciudadano. Esto no afecta a la cúpula, porque la cúpula, repito, tiene con qué resolver y con qué enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la culpa de lo que ocurre es de las sanciones. No, chico. La responsabilidad, la culpa de todo este desastre lo tienen estos 20 años de saqueo que hemos vivido bajo el chavismo. Ese es el, ese es el nuez. Esa es la nuez de la situación, ¿no? Ahora, que las sanciones, en lugar de brindar una posibilidad de solución, lo que han hecho es agravar la situación del ciudadano de a pie. Eso también es un hecho cierto. Mire, lo saben las personas que ante una desgracia, un accidente, una operación quirúrgica de un familiar, han tenido que recurrir a esa herramienta llamada GoFundMe, ¿no? Para pedir recursos. En muchísimos casos, si, en primer lugar hay que decirlo de una vez, este, si quieres abrir una cuenta GoFundMe, te lo tiene que hacer un amigo que esté en el exterior, porque si lo quieres hacer desde Venezuela, te dice, no aplica. Pero incluso haciéndolo con alguien desde el exterior, cuando se ve que la víctima es venezolana o que la persona para quien se están buscando los recursos de Venezuela, corres el riesgo de que GoFundMe te cierre la cuenta. Vamos a decirlo claro. Esta situación es tan dramática, ¿no? Que el venezolano ya, hasta para pedir auxilio, tiene algunos problemas debido a este asunto de las sanciones. Entonces, estoy haciendo toda esta digresión para destacar como una cosa son las sanciones establecidas desde el Departamento de Estado norteamericano y asumidas hoy por los sectores que están dirigiendo la oposición venezolana en este momento, en este asiago momento. Muchos han dicho, este es el peor momento de la oposición venezolana en los últimos 20 años. Yo siempre hago la aclaratoria. Este momento terrible, esto lo dijo una vez Leopoldo López, y yo estoy de acuerdo con él. Esto lo dijo también una vez Enrique Capriles, y estoy de acuerdo con él. Este es el peor momento de la oposición en mucho tiempo. Pero este momento terrible ha sido construido a pulso por las decisiones erradas de los últimos cinco años, ¿no? Porque hace cinco años estábamos en olor de triunfo, ¿ok? ¿Qué se hizo y qué se dejó de hacer para llegar a esta situación? Bueno, entre otras cosas, no entender con claridad este tema de las sanciones y no actuar en forma proactiva y con autonomía frente a este asunto. La noticia de hoy es que otro sector de la comunidad internacional, en este caso la Unión Europea, decidió extender las sanciones. ¿Pero a quiénes? A funcionarios del régimen. A 36 funcionarios del régimen con nombre y apellido. La Unión Europea no ha generado sanciones que afecten para mal al ciudadano de a pie en Venezuela. Eso es importante destacarlo. Yo creo que también habría que comentar las reacciones que se produjeron frente a este anuncio de la Unión Europea. Reacciones que son de alguna manera incompletas y medidas importantes y sinceras. Veamos cómo reaccionó Maduro. Maduro dijo, de acuerdo a lo que reporta la agencia Reuters. Maduro dice que la Unión Europea está pegada a la cola de Trump tras extensión de sanciones a Venezuela. Afirma el señor Maduro Moros que supuestamente la Unión Europea está haciendo un triste papel porque es algo así como un furgón de cola en el tren donde la locomotora es Trump. Maduro dice eso a sabiendas de que es mentira. La Unión Europea ha planteado a lo largo de todo este proceso de discusión la necesidad de un abordaje a la crisis venezolana en forma muy diferente a lo que ha planteado la hoy de salida administración de Donald Trump en Estados Unidos. Repito sobre el tema concreto de las sanciones. Las sanciones que ha implantado en forma unilateral Estados Unidos son sanciones generales a la economía venezolana que termina afectando fundamentalmente al ciudadano de a pie. Las sanciones aplicadas por la Unión Europea van directamente a los funcionarios que se han considerado son responsables de violaciones a los derechos humanos o de actos de peculado o de agresiones directas a la calidad de la democracia en nuestro país. Hay una diferencia muy grande entre ambas posturas. Para hablar del tema de las sanciones en general, la posición de la administración Trump también fue muy distinta. Durante mucho tiempo, la administración Trump, bien fuera a través de voceros como el comisionado Bolton o bien sea incluso a través de las declaraciones que dio en diversos momentos el secretario de Estado o el comisionado especial para el caso de Venezuela o el mismo presidente Trump, ellos se hicieron eco de aquella idea peregrina de que todas las cartas están sobre la mesa. ¿Recuerdan? Todas las cartas están sobre la mesa. No descartamos nada. Cuando le preguntaban, ¿está previsto una acción militar contra el régimen de Maduro? Decían, no descartamos nada. Todas las cartas están sobre la mesa. Pero parece que se le quedaron sobre la mesa. Alguno llegó a decir con mayor irresponsabilidad todavía, todas las cartas están sobre la mesa y bajo la mesa también. Bueno, de ese tipo de prédica formó parte durante bastante tiempo el abordaje norteamericano sobre la crisis venezolana. El caso de la Unión Europea es radicalmente la Unión Europea siempre ha planteado la necesidad de construir en Venezuela una solución pacífica, política, democrática, que se exprese finalmente en un proceso electoral confiable. Esa ha sido siempre la posición de la Unión Europea, muy lejana de la retórica belicista, muy lejana de la fanfarronería aquella que todas las cartas están sobre la mesa y sobre todo muy lejana de aventuras, discúlpenme la expresión, de aventuras valurdas como la trágica operación Gedeón. La Unión Europea entonces está en otra posición, muy diferente, ni en tema duro cuando dice que la Unión Europea está a la cola de la administración Trump en este tema. Veamos otra reacción sobre esta decisión de la Unión Europea, la reacción que tiene el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó. Dice así, al ratificar sus medidas de presión, la Unión Europea reafirma que no reconocerá la farsa electoral. Esto de acuerdo al portal La Patilla, que como todos sabemos es propiedad del mismo periodista que es un agente de prensa, pues, el presidente Guaidó, el muy destacado profesional Alberto Federico Rabel. Veamos esto, ¿no? Al ratificar sus medidas de presión, dice Guaidó, la Unión Europea reafirma que no reconocerá la farsa electoral. Fíjense, repito y subrayo, la Unión Europea siempre ha estado promoviendo una solución electoral a la crisis solana. Sobre este tema en concreto, sobre las elecciones del 6 de diciembre, la Unión Europea estuvo hasta el último momento intentando promover el que hubiesen las condiciones que hicieran posible el envío de una misión de observación electoral. Hasta el último momento fue la tozudez del gobierno de Maduro, por un lado, y la increíble postura casi que hostil del sector de la oposición que lideriza a Guaidó, lo que hizo imposible que se diera efectivamente un avance de esa perspectiva. Entonces, que venga hoy Guaidó a intentar decir que la postura actual de la Unión Europea es de alguna manera un apoyo a su posición, es retorcer las cosas. Y este país ya no está para que se retuerza la retórica mientras que la crisis se agrada y los ciudadanos mueren. Esta es la situación a propósito de este tema que, repito, muestra a las claras como sí, es cierto, tenemos casi 60 países que apoyan la lucha del pueblo democrático venezolano, pero también es verdad, hay que decirlo, que todos esos apoyos no están exactamente alineados, no están exactamente en la misma dirección. ¿Cuál es el panorama hoy? El panorama hoy es que en Estados Unidos, que es uno de los pilares fundamentales de este apoyo internacional a la causa del pueblo democrático venezolano, existe la situación que sabemos. Una disputa amarga por el poder ejecutivo, un posible desconocimiento de Donald Trump al resultado electoral y una situación entonces de incertidumbre en relación a cuál va a ser el desenlace institucional de este tema. Por un lado, ¿qué lograría pasar, por ejemplo, si se ratifica el triunfo en las urnas de Joe Biden? Eso podría significar un realineamiento del apoyo internacional, que el Departamento de Estado entonces coincida más y mejor con la postura de la Unión Europea y tengamos entonces una ofensiva del campo internacional en función de la solución política al caso venezolano. Eso es una posibilidad, pero en este momento es apenas eso, una posibilidad, porque la situación en Estados Unidos está extremadamente tirante y extremadamente confusa. ¿Cuál es el otro factor de la ecuación? Ya hemos hablado del Departamento de Estado, hemos hablado de la Unión Europea. Ah, la solidaridad acá en la región, el grupo de Lima. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo, con mucha preocupación, veo la situación que está ocurriendo en Perú. En Perú ya casi que es un deporte la clase política descabezar presidentes cada cierto tiempo. Habría que crear un grupo de Lima para darle auxilio democrático al Perú. Es una cosa realmente delicada, realmente preocupante. Entonces, repito, en este contexto, seguir tratando de dorar la píldora o jalar la brasa para la sardina, como están haciendo Maduro y Guaidó, es lamentable, lamentable. La situación de Venezuela es muy crítica y requiere, con urgencias, soluciones. Y no es por la vía de seguir haciendo lo que hasta ahora han estado haciendo, como se consigue. Porque hasta ahora, lo que han logrado los principales actores de la escena política es un agravamiento de la confrontación y un agravamiento de las condiciones de vida del venezolano.